dentro de los ingresos reportados al departamento de medicina forense de la capital de la república en lo que fue el día martes 30 y noche madrugada del miércoles 31 de mayo podemos registrar en primera instancia que desde yarumel en el departamento de la paz ingresó una persona que identificaron como dove días días esta persona muere en forma violenta por eso su cuerpo es trasladado a medicina forense en otro siempre en el departamento de la paz en este caso de la en este caso de la paz ha sido el hecho el levantamiento de una osamenta que como los se dice es una osamenta se trabaja ahora en la investigación de quién podría haber sido la persona que estaba en esta osamenta terribles momentos se han vivido en lo que es el sector 1 de la colonia villanueva observamos como parientes lloraban la pérdida de un joven un joven que fue activado a lazo cuando se encontraba en una pulpería veíamos en horas de la madrugada la salida de esta señora de nombre catherine julissa rubio morales ella es la esposa de josé reynaldo licona cruz de 33 años la persona que ustedes observan en esta identidad josé reynaldo se conducía en su motocicleta a la altura de la colonia divino paraíso cuando en una curva que por cierto es muy oscura muy cerrada y que se presta al crimen fue acribiado a balazos aquí la señora en este caso catherine julissa salió disparada de la moto cuando fue acribiado el señor y esta señora pues presentó varias rasguños en su cuerpo por lo que fue trasladado al hospital escuela pero ya en horas de la madrugada se le había dado el alta ya que meramente eran muchos raspones